de hoy ya día jueves viernes chico para muchos caritos así es mira las imágenes que estamos viendo si conoces a este señor que está en pantalla y la música por supuesto como no conocerlo como no haber escuchado alguno de los temas como no haber estado en tocatas en conciertos como emocionados cantando y bailando también hay que decirlo también he bailado al ritmo de este gran grupo nacional y ya pu y tenemos el honor de tener conectados con nosotros ahora a su líder musical su vocalista a roberto márquez tremendo roberto bienvenido hola qué tal carolina qué tal matías bueno encantado saludarles y muchas gracias por esta invitación que nos permite conectarnos un poquito con la gente meternos un poquito en sus casas y contarles lo que está hoy día el grupo por supuesto que sí roberto nosotros felices de comenzar contigo es un grupo que que marca la historia chilena que recuerda momentos que hemos pasado en la historia chilena y de verdad que nos ha acompañado en diferentes etapas y en diferentes momentos con la música llevándonos también alegría y reencuentro porque no decirlo reencuentro en muchos momentos 50 años ya pues 50 años que están conmemorando bueno ha sido imagínate jamás pensamos que íbamos a estar en este oficio cantando en un escenario después de 50 años la verdad que es increíble y sobre todo es increíble porque estamos cumpliendo 50 años con plena vigencia con conciertos con mucha gente con un público que nos sigue que sigue escuchando nuestras canciones que sigue relacionándose con nosotros hoy día en la modernidad de las de las plataformas digitales la verdad que es increíble lo que estamos viviendo y y bueno disfrutándolo y también pensando cómo seguir adelante cuando se han cumplido 50 años cuando se han cuando se ha hecho tanta cosa cuando se ha hecho gira por el mundo por todo nuestro país cuando tenemos más de 25 discos editados muchas muchas canciones así que es es una sensación muy muy rica la que estamos viviendo exacto son 50 años robertos que están celebrando con todo su público con todos sus seguidores y que vienen a celebrarlo con una valiosa recopilación de cinco discos en un formato de lujo cuénteme robertos que vamos a poder encontrar en estos discos exacto mira él estuvimos trabajando en esto que se llama y ya por 50 años en una antología que son cinco discos en realidad son cinco discos que están donde hemos donde hemos separado cada una de las décadas en cada uno de los discos está digamos hay 71 81 81 81 91 91 2001 2001 2001 2011 2011 2021 comienza con temas que partimos por allá por el año 71 y termina con el último tema que nosotros hemos grabado que se llama la vida volverá que lo hicimos en plena pandemia además hemos recopilado fotografías afichas y cosas para un librillo que lleva insecto que va que relata un poco también en imágenes y y cada uno de los discos digamos las carátulas de los discos relata un poco lo que han sido estos 50 años la verdad que fue un trabajo muy lindo también el el esta recopilación el estar escarbando la historia exacto y todos los que los los que nos permitió la la pandemia pues la pandemia si bien tiene muchos lados negativos si podemos buscar un lado positivo el hecho que nos dio un espacio del tiempo claro un detenerse un poco y en reflexionar y buscar sobre todo a nosotros nos permitió escarbar en los baúles ahí va a buscar fotografía distintas distintos afiches distintas cosas en en distintos vídeos imágenes que tenemos de distintos momentos del grupo Roberto cuando viene la pandemia yo recuerdo cuando viene el encierro a partir del primer segundo día empezamos a publicar cada día un tema distinto nuestro tocado en distintos conciertos en distintos lugares del mundo entonces fueron fue un largo un largo fue maratónico fue súper sentido me imagino súper emocional el momento el reencuentro Roberto quiero preguntarte han sido 50 años de una exitosa carrera pero también ustedes siempre ligados y tú como líder ligado a sucesos sociales de nuestro país qué significa para ustedes sentir ese orgullo de siempre estar acompañando al pueblo en cada instancia sobre todo hoy sobre todo hoy sobre todo hoy sí bueno para nosotros el Liyaku claro nosotros estamos muy insertos en el devenir social de nuestro pueblo nuestras canciones están teñidas si tú quieres de la historia de los últimos 50 años de nuestro pueblo entonces ha sido una experiencia muy rica que mantenemos y que en distintos momentos se ha hecho más profunda en los momentos de la dictadura en Chile cuando viene la expulsión nuestra el exilio el retorno también son momentos muy muy sentidos cuando viene el estallido también nos hacemos parte de un momento que está viviendo nuestro país y que podemos estar incertos porque por ejemplo las protestas a partir del año 85 86 nosotros estábamos exiliados en París en Francia y desde allá desde allá vivimos lo que estaba sucediendo en nuestro país a diferencia de esta vez que estábamos acá que pudimos estar ahí en la plaza dignidad pudimos estar cantando pudimos estar marchando pudimos estar muy muy incerto y son cosas que enriquecen en lo humano te enriquecen en lo social y que también en alguna medida van van siendo se van viendo reflejadas en nuestras canciones en nuestros conciertos en nuestro trabajo Roberto ya si bien tenemos que ir finalizando no puedo dejar de preguntarte si bien este disco conmemorativo de los 50 años es una mirada y un honrar el pasado también ustedes se están proyectando con esto al futuro están abriendo una puerta que vamos a poder ver ahora de Iyapo primero hicimos un concierto de los 50 años en septiembre del 2021 fue el primer concierto con el aforo que se permitía en la arena y a partir de ahí bueno viene una serie de conciertos que durarán hasta octubre de 2022 donde ya será el cierre de la celebración del año de los 50 años en ese bueno en el intertanto vamos a vamos a a publicar un par de libros de fotografía un poco la historia del grupo hay muchos muchos proyectos que se van a desarrollar todavía en esto que queda de aquí al 2000 al 2000 al 2022 digamos a octubre 2022 también está el trabajo en el que estamos insertos hoy día que será un disco que dará luz por allá por noviembre del cual hicimos un primer adelanto que es la vida volverá que ahora pronto en marzo se edita un segundo sencillo de este disco y un tercer sencillo antes de que salga el disco comienzo de noviembre por ahí así que estamos en pleno desarrollo y en búsqueda de nuevas canciones de nuevos ritmos de nuevas temáticas que son muchas porque hay mucho por hacer imagínate estamos construyendo una nueva constitución un gobierno de jóvenes que vienen a hacerse cargo de un país en el cual ellos partieron en el 2005 los estudiantes fueron quienes cuestionaron este modelo en el que estamos insertos en el 2011 también las grandes marchas tuvieron muchos de esos dirigentes hoy día se harán cargo de lo que digamos el gobierno de nuestro país yo espero que eso sea una limpia general una mirada distinta con una humanidad distinta jóvenes que están vinculados de manera distinta a la naturaleza a las relaciones humanas al entorno claro a la historia entonces claro entonces va a ser un tenemos mucha esperanza de lo que viene por delante ojalá abrir las ventanas y que salga todo lo que ha habido en estos años un poco de podredumbre de negociado y todo eso ojalá cambiarlo de una vez así que muy esperanzados muy esperanzados del Chile que viene pero también muy atentos porque hay mucho por hacer ojalá no se desilusione de nuevo a nuestro pueblo que ha luchado tanto que ha entregado lo mejor de ellos imagínate lo que fue a partir de octubre del 2018 la represión la vida que ha costado son vidas que han costado ojos que han costado hay gente que ha sufrido consecuencias muy muy directas Fabiola, Gustavo son muchos muchos quienes están hoy día también demandando cambios reales cambios reales hacer de nuestras fuerzas armadas fuerzas armadas que puedan que sepan y puedan convivir con la democracia así que hay mucho mucho por hacer ese es un tremendo desafío y un desafío musical también que nosotros vamos a estar atentos para ver las nuevas producciones y poder compartirlas gracias Roberto gracias y felicidades por esos 50 años a todo tu grupo gracias a ti y a Carolina un tremendo abrazo bueno a Canal TBR al programa Tu Conexión Matinal un abrazote grande y bueno nos seguiremos viendo así será así es un abrazo Roberto un abrazote 11.50 tremendo icono de la música tremendo icono de la música cuántos conciertos no lo está viviendo a Roberto Marquez buenísimas las canciones buenísimas las canciones